Hola, bienvenido a mi primer video, estamos aquí con José León H. Gutiérrez, alias el Stickman Aquí está Hola a todos, mi saludo principal de mi canal Apenas estoy empezando una serie de llamadas Stick Ya no me acuerdo Stickward, ah si es cierto, ya me acordé Queda un poquito de Grinch porque todavía no sé cómo hacer Todavía no sé hacer capítulos, pero bueno La intención es lo que importa Sí, justo iba a decir eso Creo que soy el único que está hablando todo el video No sé, creo que va a ser Bueno, vamos a jugar Amada, soy famoso Taxis recostados Porque yo tengo en el español de Latinoamérica O taxis picados O como muchos dicen, pisos picados Pisos picados pero con carros Antes no había carros Bueno, sí habían Pero habían de golf ¿Cuántas partidas jugaremos en el video? Eh, no sé Tal vez 50.000 Yo quiero O lo que puedas A ver Una Cinco partidas está bien Ok Vamos a usar muy poquitas directamente Pero si las cinco Que las ganamos Sería Algo tardadito Pero bueno Algo un poco pasado Ah, ya comenzó Nos estamos convirtiendo en el cuchao Más cuchao Un de mío Mío cuchao Velociedad Soy veloz Soy veloz Soy veloz Soy veloz Eh Manejando Donde hay un Donde hay alguien que quiere un taxi Solo cobro 50 pavos Para que me compre esa skin maravillosa Que quiero en el turnito A ver Voy a agarrar al más Porque Agarramos uno de Agarramos Ok, ok, ok Pero sigo preguntándome Donde están las personas Hay una ¿Cómo voy, güey? ¿Cómo, conchas? Voy Vente, súbete Puedo Súbete Ahora eres mi prisionero Nada más Oh, güey, mi ¿Qué saco? No, no, lo mate Lo mate Güey, mate a mi pasajero Espera Lo paro es que Lo paro es que Solo me mató a mí A ver, muero y ya tengo taxi, ¿no? ¿Por qué no hablas? Creí que te vas a hacer que hable Perdón, me está Me está dando mi hermanita Entregado a tiempo Adiós, me voy volando Adiós, me voy volando No, una muy mala idea Tachi, Tachi, Tachi No Voy a sacar a este güey De Latinoamérica A ver, si nos va fatal A ver, si nos va fatal Nos daré con los búhos Ah, esta es la temporada 3 Oiga, si nos va Oye, si nos va fatal Si nos va fatal En la partida Directamente a los búhos Y si me ayudas un poquito, ¿no? Gracias, Estonauta Por ponerme un corazón Pero Pero ahora mismo Me van a matar Yo salí volando Ok, tengo unas acuerdas Así que Cuatro Tres Dos Intriga tiempo Me pasa justo lo mismo Vamos, Tachi Tú puedes A ver, ¿tú qué haces? Nadie ¿Dónde pingüinos? Hay personas Hablé demasiado pronto No, esa Esta persona es mía Adiós ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te osito? ¿Qué te chuy mai? Yo no soy chuy mai Por cierta Si chuy Si ves esto te apro No Espluto mi taxi Tiempo, tiempo, tiempo Espluto mi taxi No Me quedé sin empleo Me quedé sin vida Otra vez este güey A mí me tocó el mismo güey Tres No se vale Apenas tenemos 15 estrellas Ajá, güey Ya sé que es entre nosotros ¡Sale volando! Y este tipo que no es Es la marciana La Maris La Maris La marciana La marisiana ¡Sale volando! Si me vieran ahorita mismo Y estuviera grabando Hubieran visto Ese saltote Que me di De 800 metros Pero no estás en tu canal Estamos en el mío Si, estás en el Estamos en el tuyo Ya sé A ver ¿Para qué te pasa? No sé que el lugar Bro, traigo el lugar número 3 ¡Eres el lugar número 2! ¡Otra vez! ¡Ah! Me volteé Me di una voltereta De... De 8 metros ¡Otra vez! ¡Eres el lugar número 3! ¡Oye! ¿Qué? ¿Cuántos grados son estos? A ver Voy a saquear Mi... Mi regla Chicos Pues Estudien En su... En su... Trabajos de... Online Y no Se van a cuidar Sin el lugar número 3 No te preocupes No es cierto Pero... No, alguien está No te preocupes 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 no voy a me entregaste yo voy a dar no mas las estrellitas salí volando es el unico que esta volando mas que en el video no? si, estabas callado claro eh 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 pobre que? estas callado durante un largo tiempo ah si es que mi hermano me dio no wey no corre 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 ok toma buen nivel y todo con esta con este ataque vamos vamos ok el palito de pesca no 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 fue tan fatal pero dale vamos a ver quien es mas mejor xd no no se vale no puedo usar la r porque no puedo usar la r puede haber no se los que juegan en switch me entienden yo no se que se que botones la r yo juego en play 4 voy ahorita vengo esperen nooo eso fue por mientras voy preparando el creativo creo que esto da aun mas cringe creo que esto da que el video de este wey de este wey de este wey este wey mmm lo voy a espirrar a ver a ver cuando entra mañana creo yo a ver a ver a ver a ver no se que hacer por mientras esta afuera voy a bailar que es que si no digo nada siento el video vacio eeeh a ver no puedo saber si ya vivo o esta muerto Voy a cambiar la skin El si todavía me amas como antes ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿sigues grabando? Sí, 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 sigo grabando Ah, ok, ok Voy a ver Tal vez después de un tiempo me den los desafíos de Rocket y los hagamos Sí, güey, yo quiero hacerlo junto a ti Ok Pero para eso me debo que despedir de Midas y adiós Y se marchó a su barco le llamó Libertad Voy a poner una isla clásica entre mis amigos y muchos Es esta ¿En tu canal? El PvP más clásico de que... El morado, ¿no? De todos Desde la temporada 2 a la temporada esta Pero... ¿Te refieres a la temporada 2 del capítulo 2? Eh, sí Ah, ok Ay, yo se me metí Ok Recuerdo el primer parkour que nomás hacer para abrir un cofre sin romperlo A ver, a ver, ahí voy Y empieza Aún no ha comenzado ¿No tenemos que hacer un Game V1 de los ordinarios? Eh... Ah, sí, sí, es cierto No, no Me lo tuve llegado en el paso, güey Gracias Bro Pero un Game V1 de los ordinarios ¡No, no, no! Es que me siento poderoso No por... No por... No por tener la vida No por tener la vida Nooo ¡No! ¡No! Queda 22 de vida ¡Ay! ¿Qué? Mejor cubrirse que descubrirse Me tenis miedo Me tenis miedo Me tenis miedo Ah, ¿con qué dice eso? Ahí, ahí el guano Bro ¿Viste el torrezo? Eh, sí Pero ahorita estamos haciendo Un video Pues una visita inesperada No Joder Me tranco aquí en estos Me muero Sí, ya no tiro Antes tiraba Él la soca No, no, no No, no, no No, no, no Nunca se lo mataba A trampa Si me matabas a trampa Yo te quitaba la cabeza Ven aquí, güey Oh, toma Quiero aparecer en uno de esos cubitos Pero parezco en el aire Ya veo La concha de tu madre No Estoy equivocando demasiadas veces La concha de tu madre El video ya no es para niños Listo Porque ya no es para niños Porque dije coche tu madre Ya, ya no es nada para niños No, hijo de la gran Hijo de la gran No, muérete No Y matado a trampa Y el weón Vení, güey Vení, güey Si no vení, haré que vengas ¿Cómo? ¿Y por qué? Mentira, no Ahora hay que vengas No, ya viniste, güey Esta, esta, este Joder 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 No, mami No, mami No, no No, no, no No Muere No No Rayos Espera que recargo mis armas No vale Ok Eso ya Ya las recargué ¿Cómo te...? No, ¿cómo te meto eso? De shift No Y tú apuntas a la contesta Que ni siquiera nos cofes Que ni siquiera nos cofes A ver, ahorita estoy jugando un poquito manquito Eh Ok Mira, me llegan a poner una trampa Una sola trampa Hola Adiós No ¿Cómo te meto la escubita? Al menos no me mata trampa Jeje Ay, good bye Ay No mames No 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 Confirme un hombre de otra cosa A 3 minutos Hola, hola, hola Yo no soy tan Yo no soy una ratita ¡Muere Nubu! ¡Muere Nubu! Y la verdad ¿Cuántas skills tienes? 4 Ok, yo tengo 8 O sea, multiplicado Me vas a poner trampas Yo te conozco No, bro No, no La wea mala Puse trampas de casi todos lados Puse trampas de casi todos lados No 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 Y justo apareciste junto a mi Que raro Como que el destino quería que me mataras Y bueno ¡Gracias! Y te mate con mi trampa Y te mate con mi trampa Y te mate con mi trampa En vez de este forno Debería que llamarse forks y glitches No me gusto el chiste, así que te mate Ok Ok De hecho, ni siquiera quería hacer los chistes Pero bueno Yo no sabia wey No A ver Este es el enfrentamiento final Ehm Ah, estamos... El que? Uno mata al otro Y... Y ahí se acaba el video Lo río No, no lo termines No mames Como te estén lejiendo Bueno, vamos a conseguir a... Al... Al este so... O... En otro video Bueno Adios, amigos Que tengan una muy bonita tarde O noche O día Adios No importa Adios